Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 12.49 seguimos en Decime la Verdad Políticamente Rock en Vorterix Bahía 99.1 También nos escuchás y nos ves en Vorterix Bahía.com El chiquito es Axel Kicillof, ¿no? Al que se refería. Este creo que es el año 2014, justamente un puntito que me anoté respecto al año 2014 porque ahora vamos a conversar sobre la situación económica de la Argentina. ¿Qué tema? El tema que en este momento nos come la cabeza a todos está con nosotros el economista Jorge Pazzi. Muchas gracias por venir a Vorterix. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Jorge, a ver. Nosotros solemos introducir algunas preguntas con el nombre del programa. No se voy a enrancar por allí. Jorge Pazzi, decime la verdad. ¿Estamos mal pero vamos bien? ¿O cómo vamos? Yo creo que las cosas... Ha habido un cambio de régimen muy importante en diciembre donde se introdujo al menos mucha racionalidad en la política económica. Estábamos en una situación muy mala y yo creo que esta es una de las cuestiones que conviene discutir cuando uno empieza a hablar. A diferencia del 2002, 2003, donde en realidad la gente estaba mal porque había subido mucho el nivel de pobreza, había desempleo y demás, pero la economía crecía, había exceso de oferta, es decir, sobraba energía, había exceso de oferta, eso no es bueno, pero en el mercado de trabajo, entonces los sindicatos presionaban para mantener los puestos de trabajo no tanto por reivindicaciones salariales, no porque no puedan hacerlo, sino digo que en la gente existía la sensación de que estábamos muy mal y que entonces podían tolerarse determinados sacrificios. La verdad que en diciembre del año pasado también estábamos muy mal, con grandes desequilibrios. El gobierno este heredó un tipo de cambio muy atrasado, tarifas de los servicios públicos extraordinariamente bajas, un déficit fiscal como no hubo nunca en la democracia, todo esto en un mundo que es mucho menos benévolo que lo que fue cuando hablaban del recién eso que pasabas vos del 2007, hablaban del 2007 y 2008. Pero la gente creía que está bien, creía que está bien. Entonces cuando se quieren arreglar determinadas cosas, parece que la situación está empeorando, pero eran cosas que eran inevitables, es decir, uno no puede tener permanentemente un tipo de cambio atrasado, un tipo de cambio atrasado le llamábamos a los economistas, a que el dólar esté barato. Y no puede pagar tarifas como las que se pagaban especialmente en el área metropolitana. Vamos por partes, perdón que interrumpa. Hablemos del tipo de cambio porque fue una de las primeras medidas que tomó este gobierno que tanto se discutía a la salida del cepo. Es decir, teníamos un dólar oficial a 10 pesos, había restricciones para la compra de dólares. Los argentinos, los que pueden ahorrar, ahorran en dólares porque, bueno, esa es una cuestión cultural, de costumbre, y porque cómo te refugiás si vos tenés 1.500 mangos de ahorro por mes, ¿dónde lo ponés? Existía el dólar blue. Bueno, eso, una medida inevitable, dice Jorge Pazzi, era salir de ese tipo de cambio tan intervenido, y esa salida del cepo se produjo, y se produjo correctamente. Se produjo, para mí, medio como que quemaron las naves. Yo tal vez había hecho otra cosa, pero debo reconocer que ya pudo, porque le salió bien, por lo menos eso le salió bien, no hubo corridas, eso que decían que el dólar se iba a llegar rápidamente a 20, no ocurrió, las expectativas acerca del dólar se estabilizaron, digo, eso salió razonablemente bien. Y yo creo que el gobierno ha hecho un montón de cosas bien, pero lo que a mi gusto ha hecho de manera deficiente es sincerar la situación que heredó. Ahora, cuando aparecen rebeliones populares, por decirlo de manera dramática, caricaturizando un poco lo que está pasando, es cuando el gobierno empieza a decir, bueno, pero mirá lo que heredé, pero la gente no sabía eso, y eso me parece que fue un error. Yo no voy a criticar a Durán Barba, que lo convirtió a Macri en presidente en unos pocos años, pero la verdad que la idea, yo una vez escribí un tuit, que recién me preguntaban cuál era mi tuit, escribí un tuit donde decía que la idea de que no hay que dar malas noticias, probablemente no tomaba en cuenta la magnitud de los desequilibrios con los que iba a tener que lidiar este gobierno. Entonces, esa idea, no den malas noticias, hablen del futuro y demás, cuando se te multiplica por cuatro la factura de Luz, es complicado porque no le explicaste que estabas muy mal y que ibas a tener que hacer eso. El tuit de Jorge es arroba jpatsi, o sea, con doble z, ¿no? Arroba, la letra jpatsi, el apellido de Jorge. A ver, ahora vamos a las tarifas, al ajuste en las tarifas. En el año 2014, también hubo una devaluación, es decir, hubo un ajuste del tipo de cambio, también del 40 a 50%. No, en realidad fue de 23% porque pasó de 6,50 a 8%, pero rápidamente fue 9%. Lo que sí pasó es que se aceleró la inflación. Y esta es una cosa que creo que el gobierno de Macri hizo mal, en decir que tenía una idea de que en diciembre ya estaban incorporados ese dólar de 15 pesos que vos mencionabas que era el valor del blue en los precios, entonces que la devaluación no iba a generar una aceleración inflacionaria. Mal. Eso es un mal diagnóstico. Es no entender la lógica del tipo que quiere vender algo. No, claro. No entender, pero no solo la lógica. Es no mirar la evidencia empírica de la Argentina donde muchas veces eso se llama corregir precios relativos. Aumentar el tipo de cambio o aumentar un precio del de las tarifas lo llamamos corrección de precios relativos. Siempre que en la Argentina hubo una corrección de precios relativos se aceleró la inflación. Entonces, la idea de que no iba a pasar nada porque estaba incorporado el dólar de 15 pesos era una mala idea, pero vos se lo dijiste a la gente. Sí. Y se podía salir del cepo, liberar el dólar, ir a 14, 15 como quedó, y frenar esa embestida inflacionaria. ¿Cómo se hiciera eso? Se podrían haber hecho otras cosas que el gobierno no quiere hacer. Yo lo escribí en un informe hace poco. Ahora vamos a tocar ese tema. Sí, bueno. Y donde en realidad el gobierno no quiere hacer una cosa que se llama política de ingresos. ¿A qué llamamos política de ingresos? Bueno, hacer algo con respecto a los precios y hacer algo con respecto a los salarios. Para lo cual, una política de ingresos o las que se han intentado aquí y en otros lados supone sentar a las cámaras empresarias y a los sindicatos y decirles, muchachos, vamos a tratar de incorporar en precios y salarios la inflación que nosotros pensamos que vamos a tener. ¿Sí? y no tenemos que hacer un sacrificio y olvidar la inflación pasada porque es la manera de que tengamos una economía más eficiente, más competitiva y que después entonces podamos aspirar a subas sostenibles en el tiempo del salario real y demás. El gobierno no quiere hacer eso. No quiere hacer un acuerdo de ese tipo. Me apuro decirte que hacer eso es muy difícil, que tiene más de arte que es de ciencia y que la evidencia empírica en la Argentina muestra que no han sido demasiado exitosos. Pero porque una cosa no funcionó en un momento si sabés que tenés que usarla como un instrumento para eso está la política para procesar ese tipo de cosas que te ayuden a tener una política económica más consistente porque el gobierno se planteó tres objetivos modificar el tipo de cambio bajar la tasa de inflación y reiniciar el crecimiento y utilizó un solo instrumento que es la política monetaria restrictiva que quiere decir esto una política de altas tasas de interés en la economía. Y bueno ¿sabés qué? Tiene demasiados objetivos para tan pocos instrumentos. Esto es lo que decimos algunos que tiene que hacer una política de ingreso. Esta semana hubo dos economistas que lo publicaron en Clarín Ramiro Olveu y Guillermo Rosenbulce donde dice el gobierno se quedó sin instrumentos tiene que tratar de hacer una política de ingresos. El gobierno no lo quiere hacer porque vos tenés que poner también al partido de la oposición y el PRO le tiene animadversión a que eso se convierta otra vez en una redición del bipartidismo donde cuando ellos en realidad tienen otra idea de cómo ser la gestión política pero mi impresión es que van a tener que con eso habrían tenido una posibilidad de que la inflación se les acelerara menos. Vamos a ese informe que de hecho en ese momento lo contactamos a Jorge pero bueno no estaba no estaba disponible no estaba en Bahía Blanca hace más o menos 20 días un mes trascendió un informe que había pedido según lo que se dijo era un informe reservado que había pedido la Unión Cívica Radical tengo entendido que el senador chaqueño Ángel Rosas en fin era un análisis sobre la situación actual y las medidas que estaba tomando el gobierno el estudio lo firma Jorge Pazzi no era para que se difundiera en los medios sin embargo alguien lo filtra y trascendió y se armó ahí como un lío porque era crítico justamente de muchas de las medidas que estaba tomando este gobierno ¿era así? ¿era para que nadie se enterara y se filtró? sí, sí, yo lo entregué y no lo difundí naturalmente ni siquiera estaba en Argentina así que no sé muy bien lo que pasó me enteré afuera le contaba recién a Marcelo porque un amigo me puso algo en Facebook y yo no digo ¿a qué se referirá? y se me ocurrió era de noche y se me ocurrió mirar bueno debería haberlo hecho al día siguiente pero no era tan crítico no pudo dormir no, no tuve miedo porque al otro día me pasaban a buscar para un tour un city tour y digo a ver si me pasa sí, estaba de vacaciones a ver si me pasa si no me puedo dormir pero por suerte me dormí enseguida pero ¿por qué me dormí enseguida? porque yo más allá de lo que puede haber generado escribí lo que pienso de la economía argentina desde esa perspectiva lo que pasa que donde salió publicado en la política online lo editaron con con alguna segunda intención y algunos párrafos tenían interpretación libre por ejemplo cuando yo hablaba de esto de una política de ingresos que es una cosa habitual en la discusión de los economistas y dice bueno claramente remite a lo que pidió el acuerdo del Bicentenario que pidió Pichetto y a mí ni se me había ocurrido ni me acordaba que Pichetto había pedido esto o en otro párrafo que yo decía de dar las noticias esto es claramente una 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 crítica al jefe de gabinete Marcos Peña bueno alguien ustedes de esto saben mejor ayer releí la nota de la política online que decía esto de la crítica de Marcos Peña entonces ustedes saben mejor que yo que si uno extracta y no digo que sea siempre cierto cuando le echan las culpas a los periodistas ni muchísimo menos pero a veces se puede poner algunos párrafos y darle una interpretación y la verdad que no era y no era crítico a la política económica yo no soy crítico a la política económica en realidad otra vez creo que la gente no tiene idea de la magnitud de los desequilibrios que se heredaron bueno podés tener desequilibrio de precios relativos digo vamos a ejemplos históricos Brasil hizo el milagro brasileño con 20 y pico por ciento de inflación pero tenía los precios alineados bueno podés tener la luz extraordinariamente barata el dólar extraordinariamente barato en tu moneda doméstica porque eso te genera tensiones si no sería muy fácil hacer política económica Chile tardó varios años de bajar del 30 por ciento un dígito pero durante todo ese proceso tenía los precios relativos alineados los colombianos me acuerdo tenían una inflación entre 20 y 30 por ciento cuando llegaba cerca de 30 pisaban un poco el freno y cuando llegaba cerca de 20 el acelerador o sea después cambiaron ese régimen pero durante todos esos años tenían inflación pero los precios relativos estaban alineados eso que sería que el aumento por ejemplo de las tarifas públicas hubiera sido gradual debió haber sido gradual durante los últimos años ese es otro problema pero la gente pero yo lo que te digo Maxi es esto si vos pagás porque la gente se queja de que le aumentaban las tarifas si vos pagás mil pesos de cable y en esa misma casa que vivís pagás 120 pesos cada dos meses de luz te tenés que dar cuenta que algo está mal bueno puede ser pero fueron muchos años de eso y a mí también me llega el gas y me llega la luz y yo te escucho y también entiendo puedo razonarlo lo que vos quieras pero ayer fui a apagar el gas y quería asesinar a alguien porque la verdad yo entiendo todas las razones pero el impacto es muy fuerte es muy fuerte pero lo que yo te entiendo pero lo que por eso digo que hay un problema de comunicación de haber dicho el primer día claro el primer día ya venías de una campaña electoral que le quitó grados de libertad a cualquiera que fuera presidente porque todos decían no voy a devaluar no va a haber inflación y los que mirábamos los números todos los días decían pero que dice esta gente si esto es un es un escándalo como está la magnitud de los desequilibrios vos no podés ustedes las han visto las publicidades que había durante todos estos años de un padre o una madre con un chico chiquito en brazos decía en traje de baño y decía utiliza tu piscina todo el año calefaccionala esas son cosas a las cuales accede muy poca gente en los países desarrollados la idea de que ese tipo de cosas pueda estar al alcance de cualquiera no porque yo tengo una pileta en mi casa pero bueno no la no la calefaccioné porque no la uso mucho pero tengo amigos vecinos que lo han hecho pero ese tipo de cosas ese tipo de cosas es una prueba fehaciente de que algo tenés mal en la economía que algunas cosas tenés desequilibradas no podría haber sido los aumentos yo entiendo que hay que corregir el precio de las tarifas fenómeno ahora que de repente te caiga un 800% de aumento parece horriblemente estuvo horriblemente horriblemente manejado pero te digo una cosa salió en los diarios varias veces yo lo dije muchas veces acá cuando colegas tuyos me invitaron a invadir a decir mirá el problema es que en el área metropolitana algunas tarifas las van a tener que multiplicar por 8 o 9 siempre tiene que pagar 900 para llegar para recuperar los valores anteriores es decir fíjate vos con los aumentos de electricidad en Buenos Aires en Capital todavía no llegan ni al 70% de los costos de producción los costos de producción de que cuesta generar transportar y distribuir la electricidad otra vez vos me decís voy al banco a pagar el gas y quiero matar a alguien y es perfectamente entendible y a mucha gente naturalmente se le va a complicar estuvo mal pero lo que volvemos al principio estuvo mal aumentarlas de esta manera probablemente hubo cierta torpeza técnica pero peor estuvo no haber dicho la verdad de que el desequilibrio era fortísimo que iba a haber que corregir estas cosas que estas cosas iban a generar inflación y en eso creo que no solo es un problema de comunicación sino una mala teoría de la inflación que tienen algunos de los funcionarios de este gobierno pero ahí entraríamos en esas discusiones de economistas que son muy aburridos para hacerlas en un programa de radio pero yo lo que decía en ese informe era recibieron un desastre hicieron algunas cosas bastante bien no les va a alcanzar hagan otras cosas esa fue la razón pero no crítica porque no soy crítica por dos razones una siempre lo decía en clase con la tiza y el pizarrón es bastante más fácil hacer política económica que sentarte ahí en el palacio de hacienda de afuera siempre es más fácil y dos como seguí todo este proceso de todos estos años fuimos viendo cómo se acumulaban desequilibrios ayer González Fraga en un reportaje de la nación no sé si lo vieron estuve a punto de mencionar a González Fraga por lo que decía Jorge de la pileta me hizo acordar algo de González Fraga claro González Fraga tuvo una frase poco feliz cuando habló de los celulares pero cuando dijo que se le hizo creer a la gente que podía tener un nivel de consumo que era insostenible tenía razón nosotros no podemos tener yo no tengo el nivel de consumo de un economista que hace mi laburo en Alemania ¿por qué? porque Alemania es un país más rico que está en condiciones de retribuirlo a él para que acceda a cuestiones de consumo que yo no puedo acceder ¿sí? dicho así tiene lógica claro González Fraga lo dijo de un modo que también para ir corriendo obviamente creo que después pido disculpas lo dije mal pero ese es el punto no es solo que no es solo que le hicieron creer algunos empleados que no podían es decir mucha gente casi con seguridad un médico de Bahía Blanca probablemente tenga un nivel de consumo que no se parece al de un médico de Stuttgart o un médico de Filadelfia o un médico de París ¿por qué? porque esos son ciudadanos de países desarrollados y que en consecuencia tienen un ingreso mucho más alto que esas que economías pueden financiar la nuestra no pero lo que yo te decía de González Fraga era otra cosa que dijo ayer que en un reportaje de La Nación que dice que Axel Kicillof fue brillante porque logró llegar hasta diciembre sin que le explotará que fue perversamente inteligente y en realidad yo te digo muchos de nosotros dudáramos de que estaba garantizado que se llegara al 10 de diciembre sin que volara todo por los aires antes sin embargo se llegó pero con esto te quiero subrayar el hecho de que veíamos que los desequilibrios eran brutales y algunos se mantienen este es el único lugar donde baja el petróleo en el mundo y la nafta sube ¿por qué? la gente tiene que saber porque le mantienen un precio le garantizaron un precio alto a las compañías petroleras y si ahora se lo sacaran el nivel de actividad en esa industria caería mucho y entonces el nivel de empleo se derrumbaría ¿dónde? en las provincias petroleras y los gobernadores de esas provincias no quieren saber nada con qué pasa esto ¿por qué pasó? porque cuando el precio del petróleo volaba no le pagaban el petróleo que extraían acá en la Argentina mucho menos para que no se encareciera la nafta en ese momento y no aumentaran los subsidios al transporte venís con desequilibrios acumulados de hace mucho tiempo y los tenés que empezar a corregir mi impresión es que este gobierno está haciendo algunas cosas bien en ese sentido y que desde esa perspectiva tiene que tiene que animarse a decir determinadas cuestiones entonces vos me vas a decir sí pero pierda en las elecciones del año que viene y bueno tenés un dilema muy fuerte ahí porque si pierde la selección el año que viene va a atravesar sus últimos dos años de manera extraordinariamente difícil me parece que lo mejor es decir algunas cosas como realmente son para que la gente sepa donde está parada que no es fácil muchos hablan del segundo semestre dentro de 20 días aproximadamente empieza el segundo semestre de 2016 supuestamente el semestre de recuperación ahora algunos lo empiezan a patear por un poco más adelante Jorge Pazzi ante última pregunta ¿cuáles son las perspectivas para el segundo semestre? ¿vamos a empezar a sacar un poco la nariz afuera del agua? el segundo semestre de este gobierno en realidad empieza hoy el del gobierno empieza hoy lleva 6 meses de gobierno bueno ese me parece que es otro de los problemas del gobierno yo cuando lo escuché al ministro decir que la inflación de este año iba a estar entre el 15 20% me quería matar estaba azorado porque me parecía porque si hubiera dicho 30% yo firmaba con las dos manos porque es otro de los problemas de no haber dicho y decir bueno peor ahora el banco central acaba de poner como si fuera poco en un informe de hace 10-15 días que la inflación del año que viene va a ser 15-14-15% otra vez se ponen el sogo al cuello de algo que va a ser muy difícil de cumplir el segundo semestre va a ser mejor me parece de lo que tal vez no sea tan bueno como dijo el gobierno que ahora está dando marcha atrás a través de Miquetti de la vicepresidente y demás pero me parece que va a ser mejor que lo que pensábamos algunos un mes y medio atrás ¿por qué va a ser mejor? porque cuando uno revisa los números por ejemplo de gasto público de déficit el déficit no mejoró porque todas las medidas que dio el gobierno sacar las retenciones que eso yo también lo critiqué sacar las retenciones a las comodidades agrícolas y las mineras lo del mínimo no imponible de impuesto a las ganancias todo ese tipo de cosas le aumentaron los gastos pero la verdad que cuando uno mira el déficit lo que nota es que estuvo controlado porque se pararon en el freno de los gastos sobre todo de obra pública seguramente por una idea de decir que no sabían dónde están parados vamos a ver cómo hacemos a quién le pagamos a quién no vamos a revisar y yo creo que este segundo semestre van a gastar mucha plata uno dos van a impactar los salarios nuevos que vienen de las moratorias de las perdón de las paritarias hay muchos sectores que están cerrando en este momento y seguramente va a aumentar el consumo va a estar lo de los jubilados la ley de los de este megaproyecto del blanqueo de los jubilados es probable que si el blanqueo es exitoso la parte que entre al país en bonos le va a dar financiamiento adicional al gobierno y va a tener la tentación de gastar si vos me preguntás si eso en el largo plazo es sostenible yo te diría que me da miedo que otra vez entremos en un periodo de atraso cambiario que es tentador porque es tentador para los gobiernos porque dólar bajo significa salarios más altos salarios más altos significa posibilidad electoral mejores para el gobierno y la tentación está al alcance de la mano en todos lados no solo acá pero bueno eso es otro problema si querés lo hablamos cuando se empiece a producir si el dólar está bajo o no está bajo claro por eso te digo que me parece que no va a ser la paracidad pero me parece que en el segundo semestre ya con más intensidad sobre el último trimestre se van a notar mejoras por esto que te estoy comentando porque van a gastar mucha guita porque van a estar los 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 salarios nuevos y porque ya ha habido un cierto freno en la inflación por el nivel de actividad y demás dije una pregunta más pero en realidad dos porque una se me disparó recién esas dos pulseritas amarillas muy cancheras ¿a qué se deben? bueno esta 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 una vez una de la amistad hasta que no una amiga a mi mujer y a mí hasta que no salgan esta otra es un poco más complicada porque es Livestrone es una fundación que que lucha contra el cáncer es la de ¿se acuerdan Lance Armstrong? el ciclista que que tuvo que se curó y que bueno que después le sacaron se dopaba y le sacaron bueno es esa bueno y hace un par de años me operaron y entonces mi hija que es médica me la compró en Estados Unidos me la trajo para que me la ponga y cuando la mire me cuenta que no tengo que hacerme mala sangre porque es malo para la salud y para esa enfermedad exacto bueno o sea deberíamos verlo también bueno lo último viste que lo tuteé y no lo tuteé por lo momento no pero está bien que no no pero tutear si 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 no Jorge son las 13 y 16 ya nos estamos casi por ir decime la verdad los economistas aciertan más de lo que erran o erran más de lo que aciertan no los los economistas yo creo que aciertan más pero a veces erramos de manera horrible ¿no? y y por ejemplo lo que ocurrió en la crisis de 2008 fue un escándalo para la la profesión quedó en evidencia que no se había visto venir semejante tsunami económico bueno la reina de Inglaterra dicen que cuando fue a la London School of Economics que es una de las escuelas de economía más prestigiosas del mundo la recibió el decano y después que le dio la mano dijo ¿cómo ninguno se dio cuenta de lo que iba a pasar? y la verdad que es una pregunta razonable y yo creo que no se sabía lo que iba a pasar porque en algunos lugares se usaba mala teoría pero ahí entramos en otra discusión lo que pasa es que los los economistas muchas veces pronosticamos y pronosticar como dijo alguien es difícil sobre todo el futuro claro y ¿por qué? porque el futuro es irreductiblemente desconocido entonces con las las herramientas que tenemos a veces vamos vemos en qué dirección vamos por ejemplo los que decíamos mira los precios relativos están muy desalineados esto va a ser muy difícil teníamos razón si vos por cuestiones políticas decís otra cosa en realidad estás pronosticando con otro interés ¿sí? para responderte para no esquivar el bulto yo creo que como dijo alguien la teoría económica de los economistas es pésima pero es infinitamente mejor que la teoría económica de los no economistas así que defiendo un poco al gremio para para no quedar tan mal y te cuento una anécdota hay un economista de Bahía que escribió en la nueva provincia en el 2007 cuando empezaba la crisis en los Estados Unidos que parecía una crisis más y que en realidad estaba circunscripta al mercado de su prime y que difícilmente se se generara alguna otra repercusión y que si había otra repercusión obviamente iba a quedar dentro de los Estados Unidos bueno la verdad es que fue una cosa mundial y ese pronóstico fue horrible las iniciales de ese economista son Jorge Pazzi así que como la suerte que tenemos es que en general el conjunto de la sociedad revisa poco después nuestros pronósticos Jorge muchas gracias muchas gracias a vos por la invitación Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 No No No